En nuestro planeta existe en miles de especies de insectos, muchos de ellos son diminutos y otros con un tamaño bastante significante, desde un gigantesco titán, hasta una mariposa con alas de pájaro, esto es, 12 increíbles y grandes insectos. Primero, escarabajo titán. El escarabajo titán, Titanus giganteus, es una especie de insecto coleóptero de la familia Cerambicidae. Es la mayor especie conocida de su familia y uno de los insectos de mayor tamaño en la actualidad, alcanzando en los machos hasta 17 centímetros de largo. Se localiza en la zona de la Amazonia, en los bosques lluviosos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, las Guayanas y el centro norte de Brasil. Dato relevante. A la fecha, muy pocas hembras de este coleóptero han podido ser atrapadas, ya que su comportamiento es muy discreto, siendo prácticamente desconocidos sus hábitos. No se han encontrado todavía larvas de esta rara especie. Se cree que pueden vivir en madera podrida y que deben medir unos 30 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Segundo, el escarabajo elefante. El escarabajo azotado elefante o simplemente escarabajo elefante, es el escarabajo más pesado del mundo. Los escarabajos elefantes son de color negro y se cubren con una capa de pelos microscópicos finos. Los pelos crecen particularmente grueso en el escarabajo en los elitros. Los pelos le dan al cuerpo del escarabajo un color amarillento. Los machos tienen dos cuernos que sobresalen de la cabeza y otro en el protórax. Las hembras no tienen cuernos. El tamaño del escarabajo elefante está entre 7, 12 centímetros y los machos son a veces incluso más grandes. Se encuentran en el sur de Texas, el sur de México, América Central, en América del Sur, selvas tropicales. Datos relevantes. Como parte de un proyecto patrocinado por el Pentágono, los investigadores de la Universidad de California en Berkeley, han implantado electrodos en las pupas de los escarabajos elefantes. Esto permite un cierto control a distancia de los adultos. Escarabajos espías. Tercero, el gigante Goliath. Goliathus es un género de coleópteros polífagos de la familia escarabai-dabe que incluye varias especies conocida vulgarmente como escarabajos Goliath. Son los insectos más voluminosos que existen, aunque no los de mayor longitud. Viven en la mayor parte de las selvas africanas, y se alimentan de néctar y polen, así como de fruta y de savia. Sus larvas necesitan un alimento más rico en proteínas, como cadáveres en putrefacción. Un escarabajo Goliath adulto mide de 5 a 11 centímetros de longitud, y su larva puede llegar a pesar 100 gramos. Son tan grandes que cuando vuelan producen un sonido que recuerda al de un helicóptero. Cuarto, saltamontes gigante de piernas largas. Es considerado uno de los insectos más grandes del mundo. Habitan en regiones de Malasia. Sus largas patas los hacen muy curiosos, y al mismo tiempo con un tamaño mayor al real. Quinto, cucaracha de madriguera gigante. La cucaracha gigante de Madagascar, gromadorina portentosa, es una especie de insecto blartodeo de la familia Blaberidae. Es una de las mayores cucarachas, alcanzando una longitud de 5 a 7,6 centímetros en la madurez. Proceden de la isla de Madagascar, frente a la costa africana, donde pueden encontrarse en troncos putrefactos. La cucaracha gigante de Madagascar se ha convertido en una popular mascota debido a su sonido siseante, su gran tamaño y su aspecto. Su apodo, cucaracha siseante, se debe a su habilidad para forzar el aire a través de los poros respiratorios, espiráculos, localizados en su abdomen. La cucaracha gigante de Madagascar se cree, que constituye el único insecto que puede sisear de esta manera particular. Sexto, araña camello gigante. Los olífugos o solpugidos, también llamados arañas camello, son un orden de arácnidos carnúvoros, relativamente grandes, presentes en todos los países tropicales. Recuerdan a las arañas, con las que no guardan una relación directa, y de las que se diferencian por sus enormes quelíceros en forma de pinza y su cuerpo segmentado. Se conocen unas mil y cien especies. Se distribuyen por las regiones áridas, principalmente tropicales, de todos los continentes, salvo Australia. Son especialmente diversos en África y el Oriente Medio. Séptimo, palote gigantes. Los fásmidos son un orden de insectos neópteros, conocidos comúnmente como insectos palo e insectos hoja, mata caballo, Colombia, palote, Chile, María Palito, Panamá, debido a su aspecto corporal. También son llamados mula del diablo. Hay descritas casi 3.000 especies. Son un grupo especializado en el camuflaje con colores, formas y comportamientos extraordinarios que los confunden con la vegetación sobre la que habitan y de la que se alimentan. Entre los fásmidos se encuentran los insectos más pesados del mundo. 8. Hueta gigante. Los huetas son grandes ortópteros, nocturnos y ápteros originarios de Nueva Zelanda. Algunos de ellos se encuentran entre los insectos más grandes y pesados, el hueta gigante, de Inacrida, por ejemplo, y se cree que son especies muy antiguas, ya que se han hallado fósiles de criaturas parecidas del Triásico, que vivieron hace 180-190 millones de años en que el Slam, Australia, miden aproximadamente 10 centímetros. 9. La polilla Atlas. La mariposa Atlas, Atacus atlas, es una especie del equidócter auditricio de la familia Saturnigal. Es el representante de mayor tamaño de la familia y la mariposa más grande del mundo, tomando en cuenta el área total de sus alas. La envergadura de sus alas también está dentro de las más grandes, de 25 a 30 centímetros. Los expresímenes femeninos son más grandes y más fuertes. El lepidóptero de mayor envergadura es el Diablo Blanco, Tizania agripina. Su nombre científico derriba del nombre del Titanatlas de la mitología griega. En Hong Kong, en idioma cantonés, su nombre común se traduce como mariposa cabeza de serpiente, en referencia a la extensión apical de las alas, que tiene un parecido con tal cabeza de ofidio. Habita en los bosques tropicales del sudeste de Asia, el sur de China, pasando por el archipiélago Malayo hasta Indonesia. En India, las mariposas atlas son cultivadas por la seda en proporciones no comerciales. 10. Avispa Tarántula AUC La avispa caza tarántulas es una avispa araña que caza tarántulas como alimentos para sus larvas. La avispa caza tarántulas pertenece a otras muchas especies del género pepsis y enipepsis en la familia Puntilidade, avispa araña. Llamadas también avispones, si bien este nombre se le da a otro tipo de avispas. La especie más conocida miden hasta 5 centímetros de longitud con un cuerpo negro azulado y alas rojizas y brillantes, otras especies tienen las alas negras con reflejos azules, haciéndola una de las avispas más grandes. La coloración de sus alas advierten a los depredadores potenciales de que son peligrosas, aposematismo. Sus largas patas tienen garras en forma de gancho para agarrar a sus víctimas. El aguijón de la hembra puede medir 7 milímetros de largo, siendo considerado una de las picaduras más dolorosas del mundo. 11. Mariposa Queen Alexandra. Las mariposas alas de pájaro, Ornidoptera Alexandrae, es una especie del epidóptero vitricio de la familia Papilloninare. Es la mariposa diurna más grande del mundo. Habita en Nueva Guinea, Apúa Nueva Guinea. Las hembras son más grandes que los machos con alas de forma marcadamente redonda y más amplias. La hembra puede alcanzar una envergadura de 31 centímetros, longitud de cuerpo de 8 centímetros y una masa de 12 gramos, todas estas medidas enormes para una mariposa. 12. Chinche de agua gigante. Los Velostomatidos, Velostomatidare, son una familia insectos emíteros del suborden heteroptera que agrupa las nipas, chinches acuáticas, gigantes. Son de distribución mundial, con numerosas especies en toda América y Asia Oriental, en charcas y corrientes de agua dulce. La mayoría de las especies son relativamente grandes, 2 centímetros o más, con alguna de las especies más grandes, como Letocerus, pasando de 12 centímetros. Las nipas alcanzan las dimensiones de longitud y masa, de los mayores escarabajos del mundo. Estos gigantes son los más grandes de todos los hemíteros. Estas especies de insectos quería mostrarte, extraños, raros y misteriosos pero con adaptaciones excepcionales, que les hace aprovechar al máximo de su medio. Recuerda ama la vida, cuida de ella. Todos somos parte de este planeta de la conservación.